Por favor, no me obligues a ir. ¿Puedes seguir enseñándome en casa? Ya te he enseñado todo lo que sé. No discutas más. Ya lo hemos hablado, Ad Nauseam. ¿Qué es Ad Nauseam? No lo sabes. Se ve que necesitas ir al cole. Buenos días, señoras de Steve Belson. ¿Quién puede decirme cuántas son 3 más 3? Todo el mundo sabe que son 6. Mary, ponte de pie, por favor. ¿Puedes decirme cuánto es 57? ¿Multiplicado por 135? Bien, ¿quién puede...? Son 7.695 y la raíz cuadrada es 87,7 y pico. ¿Qué significa Ad Nauseam? Creo que su sobrina es superdotada. Soy buena amiga de la directora de la Academia Oaks para niños superdotados. No, le prometí a mi hermana que Mary tendría una vida normal. Estará mejor aquí. I've set up on the set in the sun. ¿Quién es esa señora que está en la puerta? Es tu abuela. ¡Jolina! Es un MacBook, cariño. ¿Qué haces aquí? Le niegas desarrollar su potencial. ¿Cuántas niñas de 7 años hacen cálculo avanzado? Ha olvidado el signo negativo en el exponente. Mary, ¿por qué no me lo has dicho? Frank dice que no debo corregir a los mayores. A nadie le gustan las empollonas. Solicitamos que le concedan la custodia total de la niña. ¡No! ¡No! Vas a meter a esa niña en un laboratorio para que debata sobre lógica matemática con un montón de rusos durante el resto de su vida. ¿Y tú quieres enterrarla bajo una piedra? Evelyn, ya basta. Voy a criarla como a Diane le habría gustado. Si alguien se lleva a esa niña, te asfixiaré mientras duermes. Mi hermana quería que Mary fuese una niña normal. Quería que tuviese amigos y que fuera feliz. ¿Tiene algún seguro médico? No. ¿Pasó la noche en la cárcel? ¡Protesto! ¿Qué es lo que más te asusta? Hundir la vida de Mary. ¡Mary! ¡Mary! Es una mandona. Es mi vida. Es una buena persona. Me quería antes de que yo fuera lista.